Ven a bailar, ven a gozar mi salsa, mi salsa con timba, y pa' mis cubanos. Ven a bailar, ven a gozar mi salsa, mi salsa con timba, mi timba con salsa y son. Conga y Kunstregorden, Radio Clave, Kun B y el Beni te invitan a bailar el 9 de julio en Kunstregorden. De 5 a 7.